Música Yo estoy cruzando como normal Ella viene y está parada Aparentemente andando al paso Y después se metió Mira yo no voy a quitar de ahí hasta que tú Vas a secretar, vamos a hablar Mira la posición de la guagua Que tiene la culpa es ella Ella que tiene la culpa, ella Yo voy a cruzar y ella estaba parada Y aparentemente distraída Y se me trajo ahí Que ella no ha dicho nada Nada que resuelva, como es normal No vamos a ir a justicia No tenemos que ir a ningún lado Música 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 Una producción de N.J.I. Productora Música Acceso Sin Límites